Esa chica es para mi Y no me deja ni dormir Es que me vuelve loco esa muchachita que está buena para mi Esa chica es para mi Ella está buena para mi Recién la veo por aquí Y no me deja ni dormir No me deja ni dormir No me deja ni dormir No me deja ni dormir